Seguir junto a nosotros, 8 horas con 47 minutos de la mañana y estamos listos porque esa musiquita, ese efecto de sonido, nos alerta para comenzar nuestro segmento de noticias virales, recordándoles que ustedes pueden hacer sus denuncias o enviar sus videos al 09693 5555, mira aquí. Así es Marcelito y lamentablemente vamos a comenzar con noticias de delincuencia nuevamente como casi todos los días y justamente con un caso insólito, realmente preocupante, porque esta vez son adolescentes, los delincuentes, son menores de edad, los que entraron a una joyería en Esmeralda. Gracias. Escuche bien, estamos viendo las imágenes por favor, porque esto fue a plena luz del día, con varios clientes presentes en este local de joyas, bajan la puerta del local, miren lo que hacen, y empiezan a apuntar con el arma al dueño, para que le entreguen las llaves de los mostradores donde se encontraban las joyas de alto valor. El dueño les dio las llaves y los ladrones no pudieron abrir rápidamente, realmente sin miedo empezaron a romper los vidrios, o sea, no contento con eso, no pudieron abrir con la llave, empezaron a romper todos los vidrios y a destruir las repisas, llevándose todas, pero todas las joyas que pudieron sin remordimiento. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Menores de edad, adolescentes, jóvenes, ¡qué insolidio! ¡Qué país! Pero ¿sabes qué, Jackie? Fíjate el desparpajo de estos tipos, de estos delincuentes, ya que no sé, ya ni siquiera usan mascarilla como para decir, ¿sabes qué? No le importa nada. O sea, más que sea para taparme un poco el rostro, que les cueste a la policía dar con nosotros, pero nada, mira, ellos hacen, entran sin mascarilla, entran como Pedro en su casa y mira, ellos hacen lo que les da la gana, rompen las vitrinas, se llevan lo que quieren y ahí está. Eso es lo que estamos nosotros viendo. Es increíble. Sí, el señor que alza la cortina para ver dónde están o algo, o sea, ya lamentablemente pasaron, se fueron llevando, ojo, ojo, y mira que estos chicos, estos adolescentes, obviamente se ve que no hay experiencia ahí, se roban lo que pueden, pero no lo suficiente, diría yo, gracias a Dios. Pero, pero vamos al hecho de que, de que son, eh, estas mafias, de alguna manera los reclutan porque saben que los adolescentes o los, o los, eh, menores de edad tienen menos o tienen más impunidad. Y mira, mira, eso es reflejo también el hecho de que ellos vayan así sin mascarilla, sin una máscara, sin un gorro, sin taparse absolutamente nada. Es como la delincuencia tiene el poder en este momento en el país de que no les importa absolutamente nada porque saben que no los van a ir a buscar. O sea, esa es la realidad y el esmeralda es foco de la delincuencia en estos momentos. Están pasando cosas horribles. O sea, mire el nivel porque dentro del local hay por lo menos cinco personas, pero estos muchachitos están armados. Y ahí da un poco más de temor todavía porque como son inexpertos, tienden a disparar, se ponen nerviosos como les pasó, que no pude abrir con la llave. O sea, imagínate, nos va a abrir un seguro con la llave, se pone a romper esos vidrios, el nerviosismo, imagínate lo que puede hacer con un arma. Ahora, también, también, este, Jackie, veamos la otra parte. Si sabemos que en Esmeraldas la situación está muy caliente, está muy difícil con respecto a la delincuencia, ¿ya? En una joyería deberían de tener muchas más precauciones. O sea, debería tener más seguridad más allá de la cortina de fierro. O sea, porque primero, las mamparas estas no es que tienen vidrios de seguridad, de, o sea, contrabala o algo. O sea, yo las veo, inclusive, hasta fáciles de abrir. Sin embargo, sin embargo, no hay ningún vigilante, no hay ningún, o sea, nadie ahí, un guardia que pueda ayudar. O sea, en realidad, le daban todas las facilidades para que en esta joyería roben. Lo que hicieron fue simplemente echarles un ojo y dieron, o sea, que aquí la cosa va a ser fácil y vamos a robar. Y miren ustedes, robaron adentro de esta joyería con una tranquilidad bárbara. Y, sobre todo, el problema es la impunidad, pues, Jackie. Gracias a Dios, gracias a Dios. Lo pasó a mayores en cuanto a que estos delincuentes empiecen una balacera y terminen una tragedia peor aún. Tomen las precauciones. Estamos viviendo una situación en el país que está resultando insostenible. Entonces, si tiene un local, lamentablemente, tiene que buscar la manera de protegerlo de alguna manera. O si no, ponen riesgo en su vida. Así es. Ocho horas con 52 minutos de la mañana. Seguimos avanzando, lamentablemente, con robos. Y ahora nos vamos hasta la parroquia La Aurora, donde también, ya hemos dicho que en los restaurantes roban a cualquier persona a cualquier hora. Miren las imágenes de ustedes de lo que sucedió hoy. Como les decimos, esto está en la parroquia Aurora, donde estos tres delincuentes entraron en el local en horas de la noche. Mientras que uno de los ladrones intentaba llevarse el dinero de una caja registradora, otro estaba amenazando y golpeando a los empleados. Mientras el otro, el tercer sujeto, vigilaba en la puerta. O sea, era el guachimán. Los delincuentes agarraron el dinero y huyeron del lugar, obviamente, ya tranquilos, sin ningún problema. Desvalijaron a todos. Desvalían a todos en horas de la noche. Algunos los golpean, golpean a empleados. Se llevan el dinero. Ahora, ¿cuánto se podría haber llevado? ¿100 dólares? ¿200 dólares? O sea, pero vamos al hecho de que actúan con violencia. Todos armados. Y tú los ves, míralos tú, las características son, la mayoría de estos sujetos son muchachones. No pasan de los 19 a 20 años. Así es, es insólito que a cualquier hora. Esto que le mostramos, imagínense, le acabamos de mostrar uno que fue a plena luz del día, ahora en la noche. O sea, no piense que porque ya a lo mejor está cerrado el local o está cerrando, no le va a pasar. Estos delincuentes ya tienen información. Yo no creo que se hayan llevado poco dinero. Yo creo que ahí sí había una alta suma de dinero de la venta del día. Y justamente ya tienen chequeado eso para poder entrar a robar y arriesgarse de esa manera. Porque no solamente van a entrar a lo mejor tantas personas, porque son bandas las que trabajan en esto. Ya que muchas personas y muchos de los restaurantes y estos negocios, cada ciertos horarios, ¿verdad? De la mañana al mediodía, van retirando el dinero en efectivo. Esperemos. Van retirando el dinero en efectivo y lo ponen a buen recaudo. Ahora, no se sabe, porque no tenemos el dato oficial de cuánto dinero se llevaron, pero vamos allá, más allá del dinero, es el hecho de que siempre están robando de tal manera y con tanta impunidad y con tanta tranquilidad, porque no hay autoridades que le den un seguimiento o que en realidad los castiguen. Lamentablemente es así. Todo el tiempo estamos viviendo a esto, en esta, no sé, este miedo, este terror que estamos sintiendo todos los ecuatorianos al sentirnos en cualquier parte del país y en cualquier lugar que usted esté, en alguna parroquia, en alguna ciudad, en alguna provincia, podría ser víctima del robo. Hay gente que está en la playa disfrutando con la familia, se acercan y se le roban. O sea, donde antes usted estaba tranquilo, hoy por hoy no lo puede estar. No hay lugar tranquilo, se lo puedo dar firmado, yo, Marcelo y todo nuestro canal en general que les entregan noticias actualizadas frente a la delincuencia, no existe. Lugar tranquilo donde usted pueda ir, por favor, esté atento. Y lo que le voy a contar ahora también le va un poco a aterrar, porque lo mostramos en noticias anteriores, están utilizando los taxis para robar. ¿Qué pasa? Yo voy caminando, veo que viene un taxi, no voy a pensar que adentro vienen delincuentes. Es una realidad, está pasando. Ahora los taxis son usados para delinquir. Así lo muestra justamente este video donde se ve como un grupo de antisociales se baja del vehículo y con pistola en mano le quita las pertenencias a una pareja que caminaba cerca del hospital de Elíes en Santo Domingo. Imagínense, esto ya dimos una noticia muy parecida hace unos días. Ahora vuelve a suceder. Estos delincuentes ya van viendo que es una técnica que está funcionando, porque como lo digo, nadie va a sospechar de que viene dentro del taxi, vienen delincuentes armados y los están utilizando para robar. Claro. Entonces, ahí es donde decimos que a cualquier cosa nada les sorprenda hoy en día. Lo que pasa es que, ¿saben qué? Porque utilizan los taxis, porque por lo general en los taxis, tú ves, primero que hay muchísimos taxis, ¿verdad? Entonces, tú no vas a sospechar que justamente en ese taxi que va pasando junto a tu casa, te van a robar porque vienen delincuentes. Tú piensas que son pasajeros, ¿verdad? Que el taxista está haciendo alguna carrera y está buscando una dirección, y tú estás tranquila o tranquilo. Así es, así es. Entonces, se disfrazan estos delincuentes, ¿verdad? Se disfrazan de alguna manera para delinquir en estos vehículos que no inspiran tanta sospecha, porque es muy común ver cualquier taxi en la ciudad. Así es, Marcelito y queridos televidentes, para que tengan cuidado donde andan caminando. Si veo un taxi que viene medio lento por ahí, tome ojo, tome asunto, por favor, porque son situaciones que están pasando. Ahí estamos repitiendo justo el momento, donde incluso uno de ellos logra escapar. Uno de las personas que estaba caminando también por ahí logra escapar y se salva de este asalto. Recordemos que esto sucedió en Santo Domingo, pero puede suceder en cualquier lugar. Tenga cuidado con los taxis, por favor. Ahora, ¿sabe qué? No crea, no crea que porque es un taxi, por ejemplo, antes de ayer vimos también un robo casualmente con este mismo método, ¿verdad? En donde, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted ve a un taxi y usted ve que se va a bajar personas, piensa que son clientes que simplemente están haciendo una carrera. Pero ahora, yo particularmente, no sé si a Jackie le pasa también, que cuando estamos en un semáforo, no sé si a usted, amigo televidente, le ha pasado, cuando usted está en un semáforo y está esperando y alguien de adelante abre la puerta, así sea que se va a bajar a ver si está tú o bajo o no, yo digo, uy, chúdale, ya, pagué. Porque no se sabe si nos vienen a asaltar a nosotros o no. Cualquier actitud así que se sale de lo normal a cualquiera le preocupa. Hay que estar con los ojos muy abiertos. Ojo, recomendación, siempre deje un espacio de dos a tres metros mínimo para el próximo vehículo, ¿verdad? Que está enfrente suyo, para poder hacer alguna maniobra evasiva, que usted pueda de alguna manera poder evitar un robo, un asalto o un intento de secuestro. Tenga mucho cuidado y por favor, por favor, los ojos muy bien abiertos. Tenemos que estar alerta 100%, por favor. Eso es importante lo que acaba de decir Marcelo, ¿no? Esté preparado para que le pueda suceder. Así es. No para que no le pueda suceder, para que le pueda suceder, por favor. Y atención, vamos a dejar la delincuencia a un lado. Así es, porque vamos a ir a la imprudencia en las vías, Marcelito. A usted le gusta patinar, por supuesto. Le cuento que antes patinaba muchísimo en Chile, justamente, ahora no, pero antes sí lo hacía. ¿Y a usted se le ocurriría, por si acaso, patinar en un puente de circulación vehicular de alta velocidad? Pero, por favor, en lo más mínimo. Eso es lo más absurdo que podemos escuchar, pero es una realidad. ¿Puede creer? Vea usted, por favor, aquí a estos muchachones. Ahí, vea. Bien por el deporte, pero mal por la imprudencia de estos muchachos. Miren ustedes, esto sucedió en la mitad del puente de Sauces hacia San Borondón, que es una vía súper delgada, donde entra solamente un vehículo. Aún cuando, obviamente, esta vía es muy pequeña y los usuarios no se encontraban usando el chaleco reflectivo, o sea, estos patinadores, ¿verdad?, que se les obliga a llevar a las personas que hacen deporte en las noches. Bueno, pues, ¿cómo era de esperarse? Esta irresponsabilidad generó caos vehicular y también un accidente donde las personas que iban manejando tuvo que frenar. Miren ustedes, ahí están las imágenes. A raya, tuvo que frenar a raya para no atropellar a los patinadores. Miren las consecuencias, las consecuencias implica esta irresponsabilidad tan grande, es que yo no sé en qué cabeza, es que me dan ganas de que sean mis hijos porque, ¡ay, Dios mío! ¡Qué locura! O sea, ¿cómo se les ocurre? Esa es justamente cuando vas a coger el puente para conectar con la vía a San Borondón. Exactamente. Es la entradita, donde entra solo un carro, todavía no está dentro del puente. Entonces, mira, a ver, escúchame, y eso es un trayecto que son de algunos cientos de metros. Sí, no es pequeño. No es pequeño. Entonces, ahora tú tienes que esperar, ¿verdad? Tú tienes que esperar a que los señores patinadores y responsables, como en este caso, ellos, este... No, y no son profesionales. Terminen el trayecto. O sea, por favor, o sea, aquí, aquí, en serio, en serio, la gente con mucha paciencia tuvo que aguantar, pero yo si los hubiera pegado con buena insultada. Tiene que ser sancionado. Este es el resultado de lo que siempre decimos de esas irresponsabilidades que hacen en el puente, de la moto y todo. Por favor, tiene que haber control frente a esto. Mire que ocurrió un accidente. Paralizan la circulación del puente. Causaron un accidente. Pudo haber sido aún peor. Ponen su vida. O sea, por favor, si usted quiere patinar, métase en la cabeza de que primero tiene que vivir en otro lugar. Porque lamentablemente el país no está preparado para este tipo de deporte. No hay lugares para que... Eso se lo puede utilizar en las ciclovías. Todo el país no está con ciclovías. Hay sectores no más sectorizados que tienen este tipo de adecuaciones para que usted pueda hacerlo. Pero no se vaya a meter al puente. ¿Qué tiene en la cabeza? Pues ya está coraje mirar este video. ¿Sabes qué? A ver, pregunto. Si alguna autoridad hubiera pasado ahí, ¿tú crees que los iba a detener? No, ni siquiera lo hubiera... No sé qué hubiera hecho. Pero yo sí los hubiera, no sé, detenido y apresado. Porque eso se merece... Y ya estamos diciendo que cómo se llama que tienen que estar las autoridades controlando al principio y al final del puente. Porque si no, lamentablemente la gente no está entendiendo el mensaje. Cada vez son malas y responsabilidades. Y ojo, no es que solamente no pueden pasar los patinadores. Ni siquiera usted si quiere caminar, si quiere trotar, si quiere andar en bicicleta. Está prohibido. Pero es vehicular, o sea, solamente los vehículos, vehículos como automóviles. Hasta moto podría ser, pero bicicleta, no. Ay, Dios mío. Trotadores, no. Caminadores, no. Patinadores, peor. A mí me dan ganas de sacarles una foto a estos patinadores y publicarles en las redes sociales que se haga viral para que les dé vergüenza, Dios mío. A ver, mira, primero que no tienen el espacio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el puente de la Unidad Nacional, que ya hay una zona que inclusive puede ser, es peatonal. No es para patinar, pero es peatonal. Puedes trotar, puedes caminar. Inclusive hay gente que, ojo, inclusive hay gente que hace bicicleta ahí. Pero acá no. Esto está totalmente prohibido. O sea, ¿en qué cabeza se les tiene que haber pasado a estos patinadores? Que ellos son tan buenos deportistas que lo iban a pasar en cinco minutos. No. Eso de ahí, eso tiene que haber causado un tráfico tremendo. No menos de 15 minutos le tiene que haber tomado a estos patinadores el cruzar. O sea, más allá del caos vehicular que causaron, el accidente. Terrible. Y mira que los que pasamos por ahí sabemos que es súper estrecho. O sea, no puedes maniobrarte mucho. O sea, tienes que ir casi que, tienes que manejar, entre comillas, bien. No creo que se atreva alguien que recién está empezando a manejar, pasar por ahí. Porque provoca un poco de, ojo, y esto está justo. O sea. Tú tienes camionetas, yo también tengo camionetas. Las camionetas son un poco anchas y grandes y tenemos espejos laterales grandes. O sea, con los espejos los hubiéramos golpeado. O sea, si yo hubiera estado atrás de los patinadores, tendría que haber estado así, viendo el tiempo, haciendo así para poder pasar. Porque los señores estaban ahí. Increíble. Continuamos, mis queridos amigos. Nueve horas con tres minutos. Nos vamos a una pausa, Jackie. Así es. Y ya regresamos porque tenemos música. Porque Daniel Páez está con nosotros ya en el estudio. Así que los esperamos para ahí bailar un poquito y cantar esa música maravilla. Ya regresamos. Y ya con nosotros. Si me muero, mi vida, ¿dónde estás?